Estamos con el ingeniero Miriam Guadalupe Serna Barajas, presidenta del desarrollo integral de la familia municipal. Ingeniero, como siempre, mucho trabajo aquí en la demarcación municipal. Interesantes los programas que van a estar desarrollando durante este naciente año 2017. ¿Qué nos puede señalar al respecto, ingeniero? Así es, muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, pues estamos ya en este mes de enero, ¿verdad?, iniciando varios de los proyectos a realizar en este año. Y así es, estamos todos los días, pues, contentos de dar la atención a la ciudadanía que se acerca y con mucho trabajo, como bien lo decía. Ahorita tenemos nuestra campaña para lo que se celebra, pues, cada año en este 14 de febrero, que son las bodas colectivas. El año pasado recordemos que rompimos por ahí un récord porque en todo lo que era la zona, pues, fuimos en un municipio que logró, pues, más que nada legalizar el matrimonio y dar certeza jurídica a cada una de las familias que en su momento se acercaron a esta campaña. Campaña que, pues, en primera es que totalmente gratuita y realmente los requisitos, pues, son muy pocos. Es más que nada dirigida para, pues, sobre todo a nuestras parejas que ya son mayores de edad y que ya tienen algunos años viviendo. Hemos encontrado familias, pues, que ya tienen algunos hijos y, pues, realmente han vivido todo este tiempo en unión libre. Esta campaña es para dar certeza y, más que nada, una certeza, pues, a su familia, ¿verdad? Una certeza jurídica. Así que invito a todas aquellas personas que desean encontrar matrimonio que acudan a esta campaña. Están recepcionando los papeles aquí a las afueras de DIN Municipal. Tenemos instalado un módulo en registro civil también. Estamos, pues, de 9 a 3 en el horario de atención, brindándole a todos los ciudadanos que se acercan la atención y, sobre todo, pues, el mejor servicio. Pues, interesante, sin duda alguna, estas tareas, ingeniero, y sobre todo el interés que tienen las parejas por darle certeza jurídica a su unión. Van a estar desarrollando de igual forma campañas importantes como han sido los años anteriores en cuanto a la detección oportuna de algunos padecimientos en cuanto a la salud de los alamenses. Así es. El año pasado tuvimos, durante todo el año, una constante campaña, ¿verdad? Una campaña permanente de la detección oportuna de lo que es cualquier tipo de cáncer. Ahorita, en el mes de febrero, el día 2, tenemos nuestra campaña ginecológica. Viene la ginecóloga a dar consultas, a realizar estudios. Y el día 6 de febrero tenemos nuestra campaña de ultrasonidos. Recordemos que estos estudios son a muy bajo costo y, sobre todo, pues, son realizados por profesionales y el servicio, pues, de calidad. Y lo mejor es que toda persona que acude, pues, al momento se lleva su resultado. Pues, indudablemente, ingeniero, que, pues, es de reconocer la labor que está desarrollando al frente de esta institución, como lo es el desarrollo integral de la familia municipal. Y, de igual manera, el reconocimiento de parte de la ciudadanía que se ha visto beneficiada con estas campañas de salud. Ya para finalizar, ingeniero, algo más que quiera usted agregar. Sí, por ahí, también comentarles a nuestros adultos mayores que también ya estamos próximos a anunciar el primer campamento recreativo de este año. Recordemos que cada año, ¿verdad?, se llevan a cabo uno, o en su caso, el año pasado pudimos realizar tres campamentos recreativos al estado de Aguascalientes, Catemaco, Veracruz, Estapas y Guatanejo. Y, de esta ocasión, pues, igualmente, vamos ya en el mes de febrero a hacer el primer campamento. Vamos a estar anunciando próximamente bien bien las fechas y todos los requisitos, pero para que nuestros adultos mayores que nos están viendo y escuchando, pues, por ahí vayan alistando ya sus maletas. Pues, gracias, ingeniero, por toda la información que da a conocer para todo el teleauditorio y a la población en general sobre todos los trabajos que vienen desarrollando el desarrollo integral de la familia municipal. Que tenga usted de excelente tarde. Gracias.